Hola, hola a todos mis estimados amigos, seguidores, fans, allí donde estén. Les mando un saludo afectuoso. Hoy vamos a estar viendo otro capítulo de Crónicas de Patalla en Español. Hoy vamos a estar específicamente en el Santuario de la Verdad. Es uno de los santuarios más importantes de todo el sudeste asiático. Con sus 105 metros de altura, es sin lugar a dudas uno de los más altos del mundo. Vamos a ir viéndolo por dentro y luego un poco por fuera. Y vamos a estar platicando un poco sobre este templo. Este templo no corresponde a ninguna religión en específica. Es un santuario que tiene, representan figuras de distintas religiones orientales. Tanto como hindúes, budistas y otras más. Vamos subiendo las escaleras, esta es la entrada. Este templo comenzó su construcción en el año 1981. Y todavía sigue en construcción. Llega a más de 30 años, cerca de 40 años en construcción. Y se prevé que va a estar en constante construcción. Aquí vemos un grupo de obreros trabajando. Aquí han trabajado los mejores artesanos de la madera de todo el sudeste asiático. Teniendo en cuenta, esto ha sido, y es construido íntegramente con una madera que se llama teca. Teca es una madera semi preciosa. Que tiene un alto, una alta resistencia a las inclemencias del tiempo. Especialmente a la humedad, a la lluvia. Yo sé que mis viajeros, los que han viajado en crucero, yo sé que todos los que me escuchan han viajado en crucero. Todos los cruceros tienen en sus pisos, en las distintas terrazas del barco, son de madera y son construidos de teca. Todas estas piezas son piezas únicas, construidas por artesanos, únicas. No hay moldes de esto. No se ha utilizado un solo clavo en la construcción. Los planos de esto ya procedían de mucho tiempo atrás. Esto fue construido por un tal Lik, un millonario excéntrico tailandés, que quiso dejar un legado de cuán rico él era, de cuán poderoso él era. Y para eso encargó a un arquitecto, que era conocido como el Da Vinci Occidental Oriental. Y cuando él le encargaron los trabajos para una de sus mansiones, le mostró los planos del proyecto que tenía por más de 30 años. Y a este millonario le gustó la idea y comenzó y dispuso de todos los fondos para su construcción. Hoy en día, este santuario es uno de los más bellos y reconocidos. Aquí estamos en esta cámara. Marca los cuatro puntos de la cosmovisión del hombre. Porque aquí, esto tiene muchas, muchas interpretaciones. Así que yo voy a tratar de no hablar porque a lo mejor meto la pata. O a lo mejor usted sabe más que yo. Así que como usted es inteligente, va a ir en YouTube y va a buscar videos de esto en Google, que ahí le van a explicar todo. ¿Ves? Este es el dios del fuego. Más aquí tenemos al dios del viento. Y este es el dios del corazón. Es increíblemente bella esta construcción. Piezas únicas hechas a mano. Le vuelvo a decir, es el templo, uno de los templos más importantes del ciudadano asiático. Que en realidad es un santuario, no es un templo. Un templo es un lugar religioso donde se va a adorar a los dioses de determinadas religiones. Y este es un santuario donde cohabitan distintos santos de diversas religiones. No fue la idea de quienes lo hicieron o quienes lo proyectaron hacer algo, un templo budista o hinduista. Así yo lo he escuchado, pero no es. ¿Ves esta la cámara principal? Con sus arcos. Esta es la cúpula principal, totalmente tallada. Ya. Siempre con las figuras del rey, ya saben que Tailandia es un reino, es la monarquía más larga de la historia de la humanidad, son nueve o diez generaciones que gobiernan en este país, este orgulloso país. Vean que tienen un grupo de artesanos trabajando, ellas saben lo que hacen, posiblemente sean de Myanmar, no son tailandeses, por el tipo de pintura que llevan en la cara, es algo religioso para ellos, se ponen como una crema, o algo así que sacan de un árbol, así una por una, miren esas herramientas, el artesano tiene sus propias herramientas. Gracias. Continuamente se está trabajando aquí, en el exterior, por muchas áreas. Y es una representación de la humanidad, así como nosotros un día morimos y somos restaurados. Todos estos materiales mueren y tienen que ser restaurados. Esa es de acuerdo a las creencias orientales. Este es un santuario. Este es un santuario. Este es un santuario. Casi 40 años en construcción Y hasta la eternidad Porque esto Necesita renovación permanente Restauración permanente Esta es un área Yo vine anteriormente, hace dos años Y estaba en construcción Quien sabe, van bastante avanzados Parece que les falta poco Algunos de los arcos ya se han terminado Otros no Posiblemente 4 o 5 años Este ha habilitado el público Es un trabajo lento Hermoso, la verdad Este aquí en este lugar Se siente una paz Más allá De lo material Se siente en lo espiritual Una paz Que nos transporta Hacia la eternidad Hacia lo divino Hacia lo sagrado Estas son todas figuras del rey El rey murió hace dos años Ahora está el hijo Del rey Por supuesto Que no pregunten el nombre Pero Yo le voy mostrando Le voy mostrando sin ningún orden No sé si hay un orden Pero Conforme voy caminando Y voy viendo Se lo voy mostrando ¿Sabes? En esta cúpula Cuentan que quien diseño el templo Lo tenía en proyecto Por 40 años Era el trabajo de su vida Y este tal Lik Le compró el proyecto Y comenzaron la construcción No representa ninguna religión Y representa toda Por supuesto Religiones orientales Las cosas No 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 Gracias por ver el video. Toda Tailandia tiene gran cantidad de templos, tiene una cultura milenaria y es una historia muy rica. Es bueno para visitar, para recorrerlo, todo. La entrada al templo vale 15 dólares. Esta es una vista de otra perspectiva de la cámara. Gracias. 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 Vamos a acercarnos algunas de las ventanas. Gracias. 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 Vamos a mirarlo un poco. Hello. Where are you from? Mayamar. 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 Beautiful. Ella es de Mayamar. Ella es de Mayamar. Han traído artesanos de Mayamar. Porque aquí no abundan. Mayamar es un país que es conocido como el Reino de Burma. El Reino de Burma es mal dicho. Porque es el nombre que denominaron los ingleses cuando lo ocuparon. Se llama Mayamar. Es un país hermoso. Se ha abierto al mundo hace pocos años. Yo no conozco. Quiero ir allá porque a mí me gustan mucho las artes marciales. Y ellos practican lo que es el Mautai o el kickboxing. El kickboxing de Mayamar es tremendo. Una disciplina única del mundo. Sus regulaciones son totalmente diferentes y me fascinaría ir a verlo. Y aquí tenemos una princesa posando. Nuevamente vemos aquí el mar. El mar. La trabaja. El mar. ¿Cuál es el mar? Lo que es todo el mar. Yo, las muchachas, yo le había dicho que parecían de Mayamar por ese tipo de ungüentos que usan en su cara. Y también les ha dicho que aquí han participado en las construcciones de estos artesanos de todas hacia los mejores. Esto seguramente es una escuela de artesanos. que han sido contratados para algunos trabajos. Aquí esta muchacha en sus manos tiene la típica postura de sus danzas tradicionales. Uy, ya los tengo casi media hora caminando por acá. La verdad que si me siguió yo lo estoy disfrutando mucho y si usted lo disfruta me alegro porque es en mi cometido pero si no lo disfruta yo en lo particular me siento muy contento de estar aquí esta mañana. Increíble, sus columnas sus esculturas es un lugar para aprender sus oraciones este es el área el culto al rey y acá al rey la gente lo ama como a Buda misma y la hace culto no es como nuestros gobernantes aquí aquí reina la buena costumbre el gobernante no se caracteriza por robar como lo hacen en nuestros países y mentira es un reino también han eliminado un poco la política el rey es amado y venerado por el pueblo ya lo recorrimos luego voy a hacer otro video de la parte exterior pero por aquí ya voy a dar mi saludo agradecido siempre agradecido a Dios por darme un día más de existencia poder estar junto a ustedes compartir todas estas cosas maravillosas que Dios me regaló para mí y yo me siento muy agradecido y agradecido también por su compañía acompañarme allí donde estén le envío una gracia un abrazo afectuoso deseando que estén bien todas sus cosas que continúe prosperando así como prospera su alma y no se olvide haga el bien sin mirar aquí gracias 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 Gracias.